hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes y bienvenidos a este vídeo de crafting racing este gameplay donde jugué con mi novia y pues voy a mostrarle acá que fue lo que sucedió yo elegía crash falso y ella eligió a tiny tiger y pues estamos jugando en la primera copa así que bueno no pude comentarlo en vivo en directo porque digamos que ella no no es que no es que no quería sino que le daba como pena así que yo le dije bueno vamos a este primer vídeo vamos a grabarlo así sin sin el micrófono entonces yo luego le coloco los comentarios entonces bueno ya luego veré si en la convenzo para que grabé con el micrófono así que bueno vamos a comentar un poquito sobre esta esta partida hay que aclarar varias cositas la primera es que yo acá estoy jugando con una sola mano con la mano izquierda de hecho específicamente eso con la mano izquierda y no jugué con otra mano se andaba con una sola mano puse el control en en una de mis piernas y con una sola mano y la tenía para curviar y la otra para acelerar y frenar entonces bueno imagínense eso es tirar la mano para que te alcance a la crucecita del control y la otra para acelerar y frenar entonces bueno ya se podrán imaginar cómo estaba jugando ahí por eso es que ven que no utilizo el tú el turbo ese que se utiliza con los botones de arriba con r1 y l1 y bueno es la primera que está jugando con una sola mano la segunda es que bueno ella no es una chica gamer adicta a los videojuegos sino que si le gustan algunos juegos así arcade pero no es adicta a los videojuegos por eso es que usted ven así arriba el gameplay que en la pantalla arriba ven que no tiene mucha experiencia se puede notar otra cosa también es que obviamente ella está está viendo este vídeo o lo va a ver yo le dije que dije eso pues bueno te voy a enseñar el vídeo y tal así que bueno trataré de no burlarme no mentira ahorita 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 mismo ahorita mismo que está viendo este vídeo seguramente me dio con una cara así de así es la cosa no vale mentira yo dije que le iba a mostrar el vídeo y bueno así que vamos a seguir aclarándole algunas cositas por acá la otra es que mire y le gané le gané primer lugar la otra cosita es que bueno eso que trataré de convencerla a ver si grabamos las otras copas recuerden que hay cuatro copas esta es la primera y vamos a ver si grabamos las otras copas con los comentarios en vivo que con los comentarios en vivo y otra cosita le iba a comentar a lo de la mano lo de que ya no es una chica gamer adicta a los videojuegos pero sí sí la estoy metiendo al mundo eso sí me estoy encargando de eso de viciarla de meterla al mundo de los videojuegos ay mírala y le dejo una sorpresita mira cómo se explotó me da risa porque cada vez cada vez que yo le hago eso que le pongo una cosa a cosas en el camino para que se choque para que se estrelle con eso ya sea un nitro una tnt una bebida una poción de esas siempre me dice a viste si eres tramposo me estás haciendo maldad y tales parece que parece sería bien bueno que grabar a los comentarios en vivo así conmigo para que ustedes oigan las reacciones la verdad que me disfruté mucho esta partida y bueno ahora quedará aquí grabado en el canal siempre que vea esto pues no me voy a acordar la vida te acuerdas con esta paliza y tal aunque hay una de estas pistas que me ganó yo creo que es esta sí sí yo creo que es esta misma la donde me ganó fíjense bien o sea en ambas pantallas como me freno fíjense que yo me estoy frenando en la parte mía en la de abajo fíjense que yo me estoy frenando porque se me cansa la mano se ha llegado o sea había momentos donde le agarra el atajo huevo mire 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 ahí sí me acuerdo clarito que yo le dije ya tú vas a ver que te voy a pasar ya así me haya así me hayas adelantado ya vas a ver que te voy a pasar ahorita mire me lanzó un rayo mire me está haciendo maldad ustedes también o no ustedes están viendo que me está haciendo maldad y que quede mira aquí está grabado y está grabado me estás y me estabas haciendo maldad estaba haciendo maldad estás viendo no ok esta partida para decir vuelta final en esta sí en esta fue donde me ganó sí 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 esta fue donde me ganó fíjense que se defiende que se detiene el personaje mío porque en serio la mano se me cansaba la mano se me cansa entonces yo le decía mira déjame cambiar de mano se debe utilizar la mano derecha porque como les dije está usando la mano izquierda y le dejamos a la otra mano entonces mira no 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 con la mano con una sola mano dijiste así que no hay cambio y tal y yo aunque está bien y no no cambia de mano hasta o sea todas las pistas la jugué así con una con esa misma mano en serio pero si me cansaba ya mira fíjense que hay momentos donde se frena el personaje se frena porque sea no aguanto mira y me dejó una tnt o sea que tramposa miren eso mira y tengo tres misiles yo no me acuerdo si le doy yo creo que no yo creo que no le pego con ninguno de esos misiles fíjense fíjense así le dice pero no no ahí llega llega igualito yo creo si bien se ve así le lance lo que le lance y me ganó bueno y ustedes vieron que hizo trampa hizo trampa me lanzó esa tnt ahí y obviamente por eso me pasó ok aquí viene la tercera y penúltima pista que esta es la de blizzard bluff que es la de la de nieve una de las tenía porque la otra se llama polar paz yo me quiero imaginar cómo va a jugar cómo a jugar ella en las pistas de esa la 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 de los últimos las últimas copas son difíciles aún esto si esto si no no se lo haya dicho a ella se le hace muy difícil las pistas donde hay que saltar donde hay que saltar que siempre tienes que irte de una plataforma a otra hay que saltar y por ejemplo si si te vas hacia alguno de los lados y te caes por ejemplo esas son suyas yo sé que esa es su debilidad ya sé que en esas pistas donde donde hay que saltar ya sé que siempre voy a ganar siempre voy a adelantar porque es no sé yo creo que es que se desespera cuando salta porque debería seguir derechita pero no sé se va hacia alguno a los lados entonces por eso se cae pero eso lo voy a utilizar como lo voy a utilizar a mi favor esa desventaja que tiene ya lo voy a utilizar a mi favor entonces fíjense ya voy de primero acá esta es la segunda vuelta ya faltaría una sola para completar esta pista y luego viene la última la última si es facilita la de coco park que no hay que saltar no solamente hay que seguir derecho 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 así bueno tampoco derecho tiene sus curvas no obviamente pero o sea no hay que saltar no hay que hacer nada de eso y es súper fácil esa pista mira y fíjense cómo me freno ahorita está enfocado aquí viéndola la pantalla arriba pero fíjense en fíjense como me me freno ahí o sea no aguantaba no aguanta en la mano me dolía me dolía y no podía continuar ahí está vuelta final trataré de ver las dos pantallas fíjense que me freno no aguantaba yo creo bueno no me acuerdo muy bien pero cuando termine grabar ese vídeo yo creo que me quedo oliendo un poquito me quedo oliendo un poquito y eso que le dije y debo utilizar la otra mano y no me dijo que no me castigo con eso y castigo con eso entonces ella tiene que aquí que a una bombita que no le va a servir a mí le pasó la piedra por encima y a mí se me pasó por el camino una tnt se me atravesó que se ve en esta parte siempre me cuestan piense que en la vuelta anterior también me quedé aquí en esta parte a lo mejor ustedes dirán no lo que pensé que él estaba dando chance para que se acercara eso no 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 sea mi objetivo era siempre ganar lo que pasa es que por eso con la cuestión de la mano bueno no mira y haga lo que haga utilice quinientas mil máscaras no me ganaba ahora si viene la última pista fíjense ahí está ok ahora si viene la última pista a una cosa bueno decidimos hacerlo así en versus porque así sería más divertido más divertido o sea no sin los otros personajes pero si hubiese puesto en el modo arcade si hubiese aparecido los otros personajes pero no esta era una batalla a muerte entre nosotros dos entonces queríamos demostrar cuál era el mejor o sea yo quería demostrar mi superioridad gamer jugando con una sola mano y ya ustedes ven los resultados bueno es que este juego ahora que lo jugué muchísimo muchísimo jugué muchísimo a ver mira no agarro la caja yo 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 le aseguro que si hubiese agarrado la caja ahí ya me hubiese hecho maldad que hubiese salido unos misiles a veces más risa porque estábamos jugando así y por ejemplo me salen tres misiles y yo le lanzo un misil no y en vez de pasarla no no la paso sino que me el freno y espero a que se termine a que se reponga y le lanzó el otro misil se repone y le lanzó el otro misil es bastante chistoso bastante chistoso pero hay mira y se quedó con la pared hay para que salga de ahí a no mire se repuso fácil está agarrando experiencia en estos días le voy a enseñar cómo hacerlo del lo del turbo lo del turbo claro es un poquito difícil no creo que se le va a hacer un poquito difícil pero le voy a enseñar le voy a enseñar para ver si así me da una paliza y claro y se tendría que jugar con mis dos manos y se tendría que jugar con mis dos manos porque seguramente ya si le enseño eso y pues hay más probabilidad de que me gane mire más carita le salió más carita pero no creo que me alcance no creo que me alcance ok ya no es que ya yo estoy llegando a la meta que va muy difícil muy difícil muy difícil que me alcanzara y me salió y bebida y se la dejó allí en toda la en toda la cuestión está de speed el turbo lo que está ahí en el piso pero que va mira ni que me lance lo que me lance que va y ésta señoras y señores ésta es bueno el primer gameplay que grabó con mi novia voy a ver si la convenzo para grabar las otras copas las tres copas que quedan con los comentarios en vivo ahí sí de verdad que sería bien chistosa la cosa entonces vemos aquí señores el crash falso falso de primer lugar y tiny tigre de de segundo y bueno nada espero que les haya gustado el vídeo se despide daniel m4 1 si ya nos vemos posiblemente en una próxima en un próximo gameplay de creste en racing jugando con mi novia te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m4 a 1 gameplays y algo más